En Facebook circula una denuncia de agresión. La hace Edna Paulina Quintanilla Ávila, quien es una chica oriunda de Chihuahua y que participa en la modalidad de caminata en atletismo, obviamente, después y motivada por el movimiento del pasado 8 de marzo. La víctima tuvo la fuerza y el apoyo para hacer pública su historia, pero además de transmitir este video en donde evidencia a su agresor, quien fuera su pareja, esto es lo que escribe en Facebook. Así es, una publicación que realizó hace nueve horas de su Facebook, Edna Paulina Quintanilla, tuvieron que pasar más de dos meses para que tuviera el valor de alzar la voz. Después del movimiento del pasado 8 de marzo, encontré la fuerza y el apoyo que me hacía falta para armarme de valor y hacer pública mi historia. Hoy comparto una de las experiencias más fuertes que he pasado en mi vida con la intención de concientizar de que es real, no es invento y que a todas nos puede pasar. Después de pasar por muestras de desinteés, tanto en el ejército mexicano, donde la denuncia solo resultaría en unos días de arresto, entre paréntesis barriendo o haciendo actividades de ese tipo, y en el Ministerio Público solo quedaría en el expediente en caso de una agresión posterior, decido hacer justicia yo. Quiero ser inspiración para que otras mujeres que están en esta situación alcen la voz. Por supuesto que el hecho en sí mismo es delicado, pero sobre esto hay otro detalle delicado porque se trata e involucra a un chico del estado de Durango que hace unos meses nos dio muchísimas alegrías. Estamos hablando de Daniel... Fernando Daniel Martínez. Fernando Daniel Martínez de Canatlán, del ejército mexicano, y en donde precisamente el gobierno le concedió una distinción de que su nombre estuviera con letras de oro, por así decirlo, en uno de los deportivos de Canatlán, y es la pareja y es el hombre al que se refiere precisamente Edna Padilla. Tenemos su versión en video. Edna Quintanilla. Edna Quintanilla. Edna Quintanilla y se la vamos a mostrar para que usted la escuche en donde narra este suplicio, esta agresión que estaba sufriendo al lado de Daniel cuando era su pareja. ¿Estamos listos? Bien, vamos a dar un poco de tiempo. Ahora, ¿quién es Fernando Daniel Martínez? Fue el medallista encargado de darle a México su vigésimo segundo oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 que se desarrollaron en agosto del año pasado, luego de coronarse en los 5.000 metros varonil. El nombre es Fernando Daniel Martínez Estrada, nacido el 30 de mayo de 1993. Cabe destacar que Fernando se adjudicó también el metal dorado en la prueba de 1.500 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. Es la persona a quien Edna Paulina Quintanilla denuncia de haberla agredido, verral, psicológica y físicamente. Incluso dentro del video en donde ella explica todo este suplicio, también muestra fotografías de agresiones físicas en donde asegura fue él quien se las propinó, en donde ella vivía con miedo, en donde ella vivía con confusión y que se preguntaba por qué sucedía esto en su vida y pensando también si era la única que padecía esta situación luego del movimiento de este fin de semana es que ella toma la determinación de externarlo a la opinión pública a través de su cuenta de Facebook y en donde gracias a que a ti te etiquetan, Mauricio, te escogen probablemente por esta parte en donde ya eres un líder de opinión pública. Sí, una amiga me etiquetó hace escasos 30 minutos, cuando vimos el video ya realmente nos llamó la atención, sobre todo por saber de quién se trataba, una persona que hace unos meses, como bien lo dijiste, nos dio una alegría muy grande a México, específicamente al estado de Durango al coronarse en una prueba de los Juegos Panamericanos y si a alguien le quedaba dudas de qué provecho se le iba a sacar a los movimientos del 8 de marzo y al no movimiento del 9 de marzo, esta es una prueba clarísima, por fin las mujeres se están levantando, se están poniendo los pantalones y están acusando a sus agresores. Así es, se trata de una chica también y con su ficha está en la CONADE, por eso hemos podido detectar de quién se ha tratado, porque además de que está al descubierto y da su nombre, hemos podido saber si tiene que ver con el deporte y ahora sí, vamos a escuchar su declaración, aquí está. Hola, mi nombre es Edna Quintanilla y fui víctima de violencia de género por parte de mi expareja Fernando Daniel Martínez Estrada, miembro del Ejército Mexicano con el cargo de Sargento II de la Secretaría de Educación Física y Deporte, además de ser representante en los últimos Juegos Panamericanos 2019 en la disciplina de atletismo. Yo vivo en la Ciudad de México hace cuatro años e inicié una relación con Fernando que duró tres años y medio. Cabe todo que en un inicio todo estaba bien, pero al cabo de un mes él empezó a controlarme, queriendo saber con quién hablaba en mis redes sociales y prohibiéndome hablar con cualquier hombre. Yo, con tal de tener su confianza, le di mis contraseñas de mi celular y de todas mis redes sociales para que supiera que podía confiar en mí, pero eso dio a pie a que cada tanto se metiera y borrara a quien quisiera. Yo normalicé esta forma de control por el apego y los sentimientos que le tenía en ese momento, pero llegó un punto donde ni siquiera con mi mamá podía hablar si estaba con él, pues se enojaba y si ella me hablaba también se molestaba. Yo no estaba preparada para asumir esa violencia emocional y psicológica. Con el tiempo, sus actitudes fueron cada vez más agresivas y pasaron de ser verbales a físicas. La primera vez que me violentó fue cuando yo pasé un fin de semana con él en Toluca, pues él estaba entrenando en esa ciudad. Nosotros fuimos a cenar y empezamos a discutir, por lo que al llegar a su casa nos quedamos en el carro con la discusión. Y él, en ese momento, me tomó del cabello y me jalió hacia él y me amenazó de muerte. Literalmente, él me dijo, ¿Quieres que te mate, perra? Esas palabras me marcaron mucho. Yo no podía creer que la persona con la que estuve compartiendo por todo ese tiempo fuese la misma persona que pudiera en algún momento terminar con mi vida. De ahí en adelante era constante la violencia, cada vez más normalizada, desde levantar la mano hasta amenazarme con que me iba a golpear y vaya que yo sabía que sí era capaz de hacerlo. Siguió controlándome, no podía hacer nada sin su autorización o con previo aviso tenía que decirle absolutamente todo, con quién estaba, a dónde iba, a qué hora llegaba. Incluso si esto era con mi familia, él también se molestaba. Bien, esto solamente es un extracto del video que ella sube a su cuenta de Facebook, que aproximadamente es de seis minutos. Aquí todavía no se ven las fotografías a las que les hacíamos referencia. Vamos a tratar de rescatar este video a manera de una nota para recopilar ciertos momentos, porque como es muy largo, no lo podemos poner por cuestiones de tiempo en televisión de manera completa, pero sí los momentos y los episodios más graves que ella relata, insisto, las fotografías en donde ella se ve lesionada. Y aquí el punto medular, además de lo que ya sucedió, que en sí ya es grave y delicado, es que involucra a una persona, a un varón, a un hombre, que es bastante representativo para la entidad, primero porque pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional y por otro lado porque es, pues, un digno representante del deporte. ¿No es así, joven piña en los deportes? Buenas noches. Así es, compañeros, muy buenas noches. Yo sí creo que es eso único lo que lo hace peculiar, ¿no? El ser una persona que está muy entregada a la disciplina deportiva, pero es una persona que puede caer en este tipo de defectos. Y me parece a mí que también las mujeres deberían de no temer, no tener miedo para nada de denunciar a una persona por más representativa que sea en cualquier otro ámbito, por más representativa que sea en un ámbito deportivo, en un ámbito profesional, en un ámbito del que sea, el acoso es el acoso. Y si tú tienes miedo de denunciar a tu pareja porque es un hombre muy importante a nivel de deportes, no importa. O sea, el acoso igual hace daño a cualquiera y no porque sea la persona más exitosa y que haya recibido muchísimas medallas en unas parolimpiadas, en unos Juegos Panamericanos, en unos Juegos Olímpicos, lo que sea, el acoso hace lo mismo de daño. A mí me da mucho gusto que después del 8 de marzo y todas las marchas que realizaron las mujeres, ahora haya muchas que se estén inspirando y que estén tomando fuerza, ¿no? Para denunciar este tipo de situación. Ahora esperemos que el Instituto Estatal del Deporte, no sé si ya... Tenga conocimiento. Tener en cuenta que fue publicado hace unas horas, ya tenga conocimiento del hecho, pero al ya tener conocimiento, ¿qué emita declaraciones, no? Definitivamente tiene que venir una postura, primero, de estar enterados, primero, de estar enterados, y segundo, del posible acompañamiento que le van a dar a la chica porque, dicho sea de paso, la titular del Instituto Estatal es una mujer. Karen, entonces, bajo esta perspectiva, pudiera ser esta sensibilidad de un acercamiento y un acompañamiento y ahora sí alentarla a que sea una denuncia fiscal y que se deslinden responsabilidades porque hay que comprobar. Sí tiene que haber acompañamiento, pero porque sí creo que después de todos estos movimientos del 8 de marzo ya todas las mujeres están muy unidas y no van a parar hasta, por ejemplo, que la chica tenga esa atención por parte del departamento. Tiene que haber esa presión por parte de las mujeres. Yo sí estoy muy tranquilo, muy confiado en que ya unidas están poniendo una presión muy importante ya para apoyar a todas estas víctimas. Pero fíjate en la perspectiva en la que cae uno de achicarse ante un hombre en el que se ve de una manera íntegra, exitoso. No estoy confirmando ni descartando nada, simplemente estoy hablando desde esta postura en el que ves al otro mucho más grande que tú y que te puede achicar para poder siquiera decir no me toques o me retiro o denunciar. No, pero ya vamos a lo mismo. El ámbito deportivo ya va muy por debajo de la situación grave que es. Hablábamos de Renato Ibarra días anteriores, de Marco García. Ni siquiera si eres la gran figura del fútbol mexicano te salvas de este tipo. Al final de cuentas en este tema sale sobrando la profesión a la que se dedica el cuate sea arquitecto, sea futbolista o sea atleta. Lo que cuenta es el hecho. Vamos a la pausa y al regresar Roberto Piña con los deportes.